hola amigos qué tal cómo les va espero que se encuentren bien aquí andamos en una nueva búsqueda a ver que nos hallamos el día de hoy ya es un poquito tarde pero aquí andamos y vamos a empezar labores y por lo mientras ahí estoy mirando un mueble citó y se mira que está bonito y a ver si está en buenas condiciones y si amigos está muy bien muy bien miren nada más así que no nos vamos a llevar está bonito en mire excelente vámonos y ahí está el primer muevecito y mira bien que viene a la basura vámonos recio y por un poquito y nos gana el camión de la basura miren así que le ganamos y recogimos ese mueblecito bonito y todavía es temprano amigos son las 8 de la mañana hasta allá estoy mirando un banquito no sé si esté bueno pero vamos a ver y ojalá esté en buenas condiciones si mira a ver vamos a ver eh que si está bueno sí o sí o sí o no eh vamos a checar y este banquito dice el señor que está bueno así que nos vamos a ir ahí así lo cerramos y miren este banquito está muy bonito miren nada más ya encontramos dos mueblecitos bonitos vámonos porque se hace tarde ya vieron muchachos nos agarramos el banquito está muy bonito y el señor buena onda oh miren hasta ya estoy mirando algo a ver vamos a checar qué es vamos a ver si miren ahí no sé que sea amigos pero vamos a revisarlo eh a ver vamos a ver qué es esto qué es qué es oh miren tenemos este sarténcito está bonito eh este sí nos lo vamos a llevar eh esto oh miren esto es para bebé amigos si mira y esto es parte de esto esto ya es basura luego luego se siente pero ya agarramos esto eh sarténcito y esta cosita de bebé muy bien bueno pues por el momento ya encontramos tres cosas el asiento de bebé el banquito y el mueblecito ahí como que estoy mirando una aspiradora a ver qué tal está vamos a ver y está completa eh vamos a ver si está buena a veces son fáciles de arreglarlos eh no cuestan mucho eh en caso de que no sirva eh a ver vamos a ver y si está completa amigos muy bien ya encontramos estas cosas saben que amigos voy a acomodar corriendo aquí esto eh para los nuevos suscriptores envíenme un mensaje para enviarles saludos y que me digan en qué parte están mirando este video detrás del bote hay unos juguetes sí creo que son de bebé y creo que están en buenas condiciones eh oh miren qué bonitos están eh cómo ven esto y está completo amigos eh no más que me voy a apurar amigos porque hay vida el cambio de la basura eh si miren vamos vámonos vamos vamos a apurarnos ya ven ya ven amigos a veces no se puede grabar bien porque hay que andar a las carreras porque por ejemplo ahí anda el camión de la basura y también hay que darle su espacio a ellos para que puedan hacer su trabajo así que vamos a echarle ganas porque el camión de la basura nos está dando carrilla eh allá estoy mirando una silla eh y es de metal eh bueno así parece oh wow eso está bonita y como les digo a veces no es a fuerza revisar los botes de basura porque la gente deja las cosas a la orilla del bote a ver vamos a ver y miren qué bonita está esta silla muy bien miren nada más y es de metal sólido vámonos porque ahí viene el camión de la basura otra vez esa silla es de metal sólido y son de las caras cada una cuesta como como unos 80 o 100 dólares claro que no a ver a ver vamos por este lugar una bicicleta y ahí tenemos algo también vamos a ver y también hay un perro gratis oh miren esta baica está buena nada más que el asiento está dañada miren pero el asiento está dañado pero la baica está buena miren nada más así que nos lo vamos a llevar vámonos miren amigos ahí tenemos otra aspiradora vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh oh miren nada más amigos está muy buena y lo bueno que está completita tiene tiene todo y es de la marca short nos lo vamos a llevar y en caso de que no sirva la vamos a arreglar muy bien nos está nos está yendo súper bien amigos baiquita sillita juguetes y todo vamos a continuar y la bicicleta está está bien nomás el único problema que tiene es el asiento pero asiento tengo de una bicicleta que me encontré la otra vez así que está bien una arregladita una limpiadita y ya la venta ay 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 miren a lo lejos estoy mirando una carita de una mujer parece que es un cuadro a ver vamos a ver si mira vamos a ver a que andas a ver a ver a mover la colita si no la mueves te pones malita que vamos a hacer esto así vamos a quitar esto oh miren esto está bonito eh miren nada más está bonito este este cajoncito miren que cuadrito bonito y está hecho a mano que más hay aquí miren miren todo esto amigos macetita bonita cajoncito un cuadrito esto ya es basura muy bien muy bien miren que bonito esto hay así una coma damos este cajoncito y el cuadrito está bonito miren nada más está chido este cuadrito lo voy a poner adentro de la troca vamos Dorrecio que cosas bonitas nos encontramos ahí en el bote es lo que les digo amigos que las personas cuando tiran algo bueno por lo regular lo dejan a la orilla del bote o en el bote pero mero hasta arribita oh miren ahí hay una maletilla vamos a ver si está buena vamos a checar las amigos y es una maleta de las caras vamos a ver vamos a ver y si amigos siren está muy bonita y está en buenas condiciones miren como ven vámonos maletita wow nos está yendo super vamos a poner aquí muy bien si miren amigos aquí todas las personas se ve que viven bien miren casas bonitas y todo así es como se encuentran cosas buenas miren amigos hasta allí estoy mirando algo que hay encima del bote no sé que sea que en este bote oh miren esto nos lo vamos a llevar para para guardar cosas esto sí nos lo llevamos así que nos está yendo de maravilla bravo cristian eso es todo aquí andamos al 100 amigos buscando cosas contentos y felices wow qué bonito es lo bonito miren a ver déjenme me voy a parar para enseñarles bien qué bonitos patitos miren amigos hola patitos cómo están dicen mis amigos del youtube que les envían saludos a cada uno de ustedes arre machos Miren, esto es un, este, estos, estos no sirven, están quebrados Y la hielerita está buena Así que nos las llevamos, eh. Vámonos recién Les quiero enseñar de esta hielerita que no les pude mostrar bien qué es lo que hay ahí Esto se hace así para destaparlo, se mueve así, así y ya se destapa la tapita Pero lo que les quería enseñar es esto, este pajarito Está bonito, eh. Esto va colgado en el jardín y esto hace ruido, miren Sí, miren. Está muy bonito, eh. Tiene también esto, miren Está chido, chido, chido Así que lo vamos a guardar ahí Y bueno, esto fue todo amigos, que tengan un excelente día, cuídense, bendiciones Y ya saben, saludos de parte de Cristian Conde Y si tú que estás mirando este video y no te has suscrito Te invito a que lo hagas, es totalmente gratis, no se paga ni un centavo Te invito a que lo hagas, no se paga ni un centavo